lo que pasa en Jujuy. Misael es un chico que perdió el ojo en medio de la represión y está en línea con nosotros. Creo que hasta ahora no había hablado. Misael, buen día. Ernesto, tenemos que saludar. ¿Cómo te va? Hola, buenos días. A ver, contanos qué pasó. Y en el momento ese estábamos... Yo había llegado, digamos, de acá del pueblo de Chalala, había ido al cruce y me encontré con unos compañeros ahí. Y bueno, en un momento justo yo llego cuando empiezan a llegar todos los policías y eso. Esperá, ya vamos a ese momento, pero contame por qué fuiste. Yo fui a apoyar a mi comunidad, digamos, que es la comunidad de Chalala. Y más que nada fui a eso, digamos, fui a apoyar a las comunidades. ¿Y qué apoyaron? ¿Pero qué es lo que estaban reclamando? Por ejemplo, acá en mi barrio, el señor este, ¿cómo se llama? Morales. Morales. Y quería quitar las propiedades, digamos, a ciertas personas acá y venían y los tenían custodiados y esas cosas, digamos, no les dejaban construir su casa. Perfecto. Entonces fuiste al cruce y estaba llegando la policía. ¿Y qué pasó? Y nada, entran a tirar gases lacrimógenos, tiran balas, piedras. Yo me voy para el costado de la ruta, que sería la playa, y bueno, ahí es en donde me pierdo con mis compañeros y bueno, yo me voy más allá. Y cuando salgo a ver todo eso de la playa, digamos, me impacta una bala en el ojo. ¿Te impacta una bala en el ojo? ¿Que fue una bala de cerca o de lejos? De cerca, porque si no, capaz que la tenía a la vista todavía. O sea, él te dispara en la cara y te pega un ojo y ¿qué es lo que pasa después? ¿Vos te desmayás o qué es lo que te pasa? No, yo ahí en un estado de shock quería abrir el ojo, pero bueno, no podía entrar a correr más adentro de la playa y bueno, ahí me socorre un chico que también estaba ahí apoyando a los pueblos originarios y todo eso. Me acoge y bueno, me tira al piso porque me estaban tirando balas todavía, digamos, tiraban balas, gases y todo eso. Este... Sí, te escucho, te escucho. Y bueno, dentro de todo eso habían otros compañeros ahí que me habían visto a mí, digamos, me habían reconocido y bueno, llamaron a los bomberos y bueno, ellos me llevaron hasta la ambulancia. ¿Y en la ambulancia y qué te operaron? ¿Qué intervención te hicieron? En la ambulancia me pusieron suero y bueno, estuve ahí esperando un tiempo a que den la autorización de Maimara que la ambulancia esa puede ir hasta Maimara, digamos. Y ahí en Maimara tuve que operar algún tiempo también hasta que me deriven al Hospital Pablo Soria, digamos. Misal, ¿qué sentís? ¿Qué sentiste cuando te enteraste que ya no ibas a ver de un ojo? Contanos, ¿qué sentís básicamente? Ni nada. No sé que ya, bueno, ya lo hecho está. No podemos volver el tiempo atrás y nada, seguir adelante. ¿Y qué pensás de lo que está pasando en tu provincia? Un hecho terrible, digamos. Nunca pensé que iba a llegar a algo de esta magnitud, digamos. No me imaginé tanto, digamos. Misal, cerrá la nota como a vos te parezca. Contá lo que vos quieras, decí lo que vos quieres. Bueno, yo hago un llamado a Morales que en vez de mandar a tantos policías que venga él y dé la cara, digamos. Que venga a dar la cara que dé la cara a toda la gente, digamos. Que es lo que nosotros queremos que venga él y no mande a ningún policía ni nada por el estilo que venga él y no diga las cosas de frente como son y así. Misael, muchísimas gracias, ¿eh? No, de nada. A ver, hablábamos recién con... Tomamos dos testimonios que, de verdad, son difíciles de encontrar en la prensa más importante. que uno es el de Cristiano Oviedo, un turista porteño detenido en Jujuy, una pareja gay que iba a pasear, que venía de Salta y que lo arrastraron, lo detuvieron, lo tuvieron sin explicar de nada, lo llevaron primero a una comisaría, después al servicio penitenciario, en Alto Comedero, sin explicarle por qué. Estuvo una noche detenido con una angustia enorme de dónde terminaba todo esto porque nadie le da explicaciones. Finalmente, por suerte, fue liberado. Y después a Misael, un chico de una comunidad originaria que fue, hasta donde uno sabe, porque es la información que tenemos hasta este momento, la persona que más consecuencias sufrió de la represión que ordenó el gobierno provincial porque perdió un ojo. Fue a protestar al corte, venía de la comunidad de Chalala y nada, le dispararon de cerca con una bala de goma y perdió un ojo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!